¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Corazón de Europa quiere bailar En Budapest al Star Festival Muchos parís y conciertos se van a celebrar Workshops y competencias pa' disfrutar No hay mejor camino si te gusta bailar Que vive el baile, baile yo En septiembre sí que se va a gozar En Budapest al Star Festival El Corazón de Europa quiere bailar En Budapest al Star Festival El Corazón de Europa quiere bailar El Corazón de Europa quiere bailar